Mi línea de investigación es sobre el infarto cerebral isquémico, que es una patología bastante común en la población mundial y es lo que sufrió el cantante argentino Gustavo Cerati hace unos 7 años después de terminar un concierto en Caracas. Esta es una de las patologías más comunes, de hecho es una de las causas de muerte más frecuentes en la población mundial y en nuestro país, en México, no es la excepción. Anualmente hay 15 millones de casos de infarto cerebral isquémico que se genera por una obstrucción del flujo sanguíneo en el cerebro, lo que resulta en que no haya un suplemento de nutrientes como oxígeno y glucosa que se necesitan en el cerebro para que las neuronas puedan llevar a cabo su función. Bueno, cuando hay este bloqueo, una parte del cerebro que se queda sin recibir los nutrientes muere inmediatamente y esta región del cerebro, además, que se muere rápidamente, produce una expansión del daño en algo que se llama la zona de penumbra. Entonces el daño crece. Es muy difícil después de... Como les comenté hace un momento, en el mundo se presentan 15 millones de casos de infarto cerebral al año y de esos 15 millones, la tercera parte de 5 millones no sobrevienen al infarto, se mueren inmediatamente después del infarto. Otra tercera parte se recupera relativamente bien. Van a tener estas personas secuelas, nunca van a recuperar el estado que tenían antes del infarto cerebral, pero van a poder llevar a cabo una vida normal, sus actividades de manera normal, aunque con alguna dificultad van a tener alguna discapacidad. Y la otra tercera parte tiene consecuencias muy graves. Por ejemplo, si tuvieron una afectación en el área visual del cerebro, van a quedar ciegos. Si tuvieron una afectación en el área motora, van a quedar con alguna hemiplegía. Depende de la región del cerebro que se haya afectado, son las consecuencias que van a tener estas personas al final. Como Cerati cae en este grupo de las personas que tienen consecuencias muy severas y pasan muchos años en coma, sería muy difícil pensar que habiendo despertado del coma, si hubiera despertado, hubiera podido recuperarse para llevar a cabo una vida normal como la que tenía anteriormente. Seguramente hubiera tenido afectaciones muy severas, hubiera tenido hemiplegía, hubiera tenido aphasias, no hubiera podido regresar a hacer la vida normal, no hubiera podido regresar a cantar, a tocar instrumentos, a componer canciones. Seguramente iba a llevar una vida probablemente en silla de ruedas, sin poder comer bien, una vida con una calidad de vida bastante baja. Después de tanto tiempo la recuperación iba a ser prácticamente nula o iba a tener estas discapacidades. Era más probable que muriera como pasó a que se hubiera podido recuperar.